¿Eres partner de Broadband TV y quieres mejorar el contenido de tu canal? ¿Qué tal te vendría una capturadora del gato? Pues estás de suerte, porque Broadband TV, el gato y yo te regalamos una capturadora. Solo tienes que... 1. Sigue mi cuenta de Twitter, la de TGN Spanish y la del gato. Y 2. Comparte el concurso en Twitter haciendo clic en el enlace que te dejamos en la descripción. ¡Listo! Con esto ya estás dentro del sorteo. ¡Mucha suerte! Ah, y recuerda, si aún no eres partner de Broadband TV y quieres ganar la capturadora, puedes solicitarlo a través del enlace que te dejamos en la descripción.